de la cabina, señores, porque estamos divertidísimos aquí en cabina élite con nuestro invitado, y no saben, Berita y Carlos no han parado de hablar, están, se están poniendo al día, se están poniendo al día, pero ahora yo les tengo una excelente recomendación, sobre todo a todos los chicos que nos están escuchando, porque nos gusta peinarnos bacán, porque nos gusta vernos bacán, les tengo que recomendar el rey saliva, el rey de los bacanes, así que para quienes nos gustan esos looks extremos, para quienes quieren verse un poco más relajado, todas las opciones las puedes tener con el rey saliva, el rey de los bacanes, y ahora sí, oiga Berito, háblame un poco pues el día internacional del chocolate. Oye, yo te voy a